Hola, se abren las puertas del mejor colegio del mundo, Colegio Comercial de Farmira Pone Teatro. Soy la coordinadora Samira Domínguez Plaza, de la sede de Friar Suolar y Básica Primaria. Te esperamos el próximo lunes 11 de septiembre a las 7 de la mañana por los brazos abiertos. Vamos a vivir grandes aventuras y aprendizaje. Te esperamos.